Venga, alguna pregunta. ¿Qué hay detrás de la cortina? ¿Qué es la cortina? Hola, es un mundo. ¿Qué es la cortina? Detrás de la cortina está Dios, ¿verdad? ¿Y qué es la cortina? Nuestra conciencia. Es algo que no te deja ver lo que hay detrás. La clipa. ¿Y cuál es la clipa en nuestra vida? Los problemas. ¿Dónde está Dios? Detrás de la cortina, ¿no? Entonces, ¿dónde está Dios? Detrás de nuestros problemas. Y entonces la gracia es que cada vez que uno tiene un problema, huye del problema. En vez de mirar detrás del problema, ahí está Dios. Así que juega muy bien al escondite. Se esconde ahí donde tienes un problema. Y como nadie quiere afrontar un problema, nunca lo encuentras. ¿Y cómo se enfrenta uno al problema para encontrar a Dios? El problema está siempre en tu imaginación. Es pura prestigitación de las fuerzas del mal. Ahí está el problema. ¿Queréis la prueba de ello? Piensa en un problema muy grande de hace tres años que te tenía loco. Y ahora lo miras como diciendo, pues en total no fue nada. Ya lo pasé. Pero en el momento estabas como loco con ese problema, ¿verdad? Prestigitación. A partir del momento que entiendes que es un mirage, es decir, un efecto de ilusión. Pues entonces no te afecta. Entras dentro del problema. En las películas de Indiana Jones y todo esto, hay como una cortina de fuego. Y uno cree que si entra en el fuego se va a quemar. Y cuando se acerca la cortina al fuego, el que es valiente, el fuego desaparece porque era ilusión. No era fuego de verdad. Pero nadie se acerca al fuego porque tiene miedo. Entonces te crean, en la vida, las fuerzas del mal te crean cantidad de cortinas de fuego. Y cuando te acercas al fuego, en realidad desaparece el fuego. Era una pura ilusión. ¿La realidad no existe? Claro que no. El problema existe, digamos, en nuestra imaginación, etc. En realidad no existe. Entonces, si no existe el problema, tampoco existe lo que origina el problema, que es una realidad. Por lo cual la realidad no existe. La realidad de abajo, lo que no es así. Sí, cuando vas a un cementerio la gente te dice, está lleno de gente que se creía indispensable. Su realidad es que eran indispensables. Y están todos dos metros bajo tierra, ¿no? ¿Qué queda de la realidad de esa persona después de que ya está enterrado? Nada, ¿no? Ya. Pero él toda su vida se creyó una realidad muy grande. Y cuando se va, su realidad no ha existido. Sí, por lo cual la percepción... Todavía en la mente de sus hijos, queda un poquito en la mente de sus nietos, de sus bisnietos, ya no tiene ninguna realidad de esa vida. Pero eso significa, antes del programa, es que nuestra percepción de la realidad se basa en una cosa falsa, en una ilusión. La de los cinco sentidos, sí. La del alma es real. O sea, la realidad del alma que nadie sabe trabajar, que es por la vía de la meditación... Sí. Esa es la verdad. Y la realidad de los cinco sentidos es mentira. Es una enorme mentira. Esa es la verdad. Está en un sitio que no lo ves. O sea, te ha creado una realidad ilusoria. Sí. Pues la vida no para de hacer realidades ilusorias. Todos son conejos que desaparecen, pero están ahí. Y otra pregunta. Sí. ¿Cómo le explicas a una persona que no tiene, digamos, o interés o curiosidad o que no se ha dado cuenta de esto? ¿Qué explica? ¿Cómo se explica esto a una persona que no está abierta a este tipo de reflexión? Me recuerda un shiur del rabino Zitruik que decía que se encontró un señor que decía que no estaba abierta a esto, que era ateo. Le dijo, ah, ¿eres ateo? Dice, sí, soy ateo. Dice, pero vamos a ver, ¿te has estudiado todo el Talmud? Dice, no. Pero, ¿te has estudiado el Humash? Dice, la Torah, no. Y, ¿te has estudiado el Pilkiabot? Dice, no. Y, ¿te has estudiado el Zohar? Dice, no. Dice, entonces, tú no eres ateo, eres ignorante. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se explica a esta gente? Pues se le propone que salga de la ignorancia, primero. Luego se le explica las cosas. Venga, arrancamos la clase. Hoy es 6 de abril 2014, en la Fundación Ijiel Foundation. Estamos en el Zohar, acá dos, estudiándolo, sobre la Parashah Shemot. Y hay varios temas que están levantados en esta Parashah, algunos francamente interesantes. Dice, que la tierra está en estado de desequilibrio por tres cosas que puedan pasar. La tierra se desequilibra por tres cosas. La primera es cuando un esclavo reina en un país. La segunda es cuando una sirvienta hereda de su dueña. Y la tercera es cuando un país pagano domina el mundo. Por ejemplo, la sirvienta que hereda de su maestra o de su dueña era el caso de Agar, que heredó el poder de traer hijos cuando Sará no podía tener hijos. Y eso trajo Ismael. Y Ismael trajo muchos problemas al pueblo de Israel. Entonces el mundo se desequilibra cuando la sirvienta hereda de su maestra. En cuanto a Egipto, que era un país pagano, durante un tiempo tuvo mucho poder. Pero ¿por qué tuvo mucho poder? Porque más tarde Dios tuvo un plan para transferir este poder al pueblo de Israel. Porque cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, se llevó las riquezas de Egipto. Entonces también hay otro problema. Es que cuando uno vive en un país pagano, como fue el caso del pueblo de Israel en Egipto, pues de alguna manera una influencia le queda de los paganos. Y entonces el único que puede depurar esa influencia pagana es Akadosh Barujo. Y Akadosh Barujo ha hecho un juramento, y ahora veremos cómo, es que él depurará todas las influencias paganas de pueblos que han estado intentando influenciar al pueblo de Israel. Y este exilio, que nos obliga a estar en conexión con influencias paganas, termina cuando Israel decida reconocer Akadosh Barujo. Entonces hay mucha gente dentro del pueblo de Israel que no estudia la esencia divina, que no conoce la esencia divina, que no glorifica la esencia divina. Y eso genera exilio. ¿Qué quiere decir? Que el final del exilio es cuando el pueblo de Israel empieza a conocer a su Dios, es decir, a Akadosh Barujo. Y estamos viendo que por el estudio del Zohar se están despertando muchas conciencias. Este despertar de las conciencias va a generar el final del exilio. Ahora dice, la estructura de los pueblos en este mundo es la siguiente. Todos los pueblos de este mundo sacan su fuerza de un sal, es decir, de un príncipe celeste, o de un ministro de Dios, es decir, de un intermediario, que es un ser espiritual que da fuerza a esa nación. Por ejemplo, el pueblo alemán, pues tiene un sal. El pueblo español tiene un sal. El pueblo ruso tiene un sal. Es decir, un príncipe. Pero Israel no tiene sal. Israel solo tiene Akadosh Barujo. No hay ministro ni intermediario entre el pueblo de Israel y su creador. Por eso Israel es llamado pueblo de Dios. Y los otros pueblos son llamados pueblos de su jefe celeste, es decir, de su sar, de su príncipe. Y esto es lo que hace que, como tenemos a Akadosh Barujo como dirigente del pueblo de Israel, el pueblo de Israel está protegido de la extinción, aunque hayan muchos pueblos que han intentado durante milenios extinguir al pueblo de Israel. Hablo del pueblo babilonio, hablo del pueblo griego, hablo del pueblo persa, hablo del pueblo romano, todos estos han intentado aniquilar al pueblo de Israel. Y esto no ha sido posible porque su dirigente es Akadosh Barujo. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque a veces aparecen naciones nuevas que se crean. Fruto de una guerra, pues a lo mejor había una nación y fruto de una guerra salen dos naciones, se dividen, se crea un nuevo jefe celeste. Y ese nuevo jefe celeste, su primera reacción va a ser intentar dominar al pueblo de Israel. Y cada vez que ocurre la creación de un nuevo jefe celeste, la tierra tiembla. Y en ese momento, para evitar que el pueblo de Israel caiga bajo el influjo, la influencia de ese Cesar nuevo, en Éxodo 14, versículo 14, hay una frase que nos protege. La digo en hebreo, es Hashem Yelachem Yelachem Lachem Veatem Tajarishun ¿Qué quiere decir? Akadosh Baruj Hu luchará por vosotros y vosotros guardaréis silencio. Y ahí vemos en Hashem Yelachem Lachem hay un nombre de Dios que es Yud Yud Lamed. Hashem es Yud Kevavke, Yelachem empieza por Yud, Lachem por Lamed, Yud Yud Lamed. Es decir, que cada vez que visualicemos Yud Yud Lamed quiere decir que yo no sé luchar, dejo que Akadosh Baruj Hu luche por mí y yo me quedo callado. Hashem Yelachem Lachem. Muchas veces entre los eruditos cuando hay un problema y no lo saben resolver pues se oye mucho decir Hashem Yelachem Lachem Dios luchará por mí, yo no sé luchar. Y siempre sale del problema. Hashem Yelachem Lachem La tienes en el Éxodo 14, versículo 14. Éxodo 14. Shemot 14, versículo 14. En este trocito de Parashá que vamos a estudiar de Shemot hay algo interesante. Y es que va a entrar de lleno en el secreto de los Salmos, de los Teilín. Dice el Zohar Akadosh feliz de aquel que sabe cantar correctamente las alabanzas de los Salmos porque este hombre será favorecido por dos puntos, un montón de cosas. Tendrá el don de la profecía. Secreto de los Salmos. Tendrá el don de la profecía. Tendrá la capacidad de penetrar los secretos de la Torah. Tendrá la capacidad de conseguir la sabiduría de la Torah. Tendrá capacidad de entendimiento y de perspicacia. Tendrá capacidad de elevar su inteligencia. Tendrá la capacidad de conocer el pasado y el futuro. Y el rey Salomón que era un hombre reputado por su sabiduría consiguió su inteligencia y ser digno de esa inteligencia y de esa sabiduría gracias a los Salmos. Salomón era hijo de David. David redactó los Salmos el rey David y Salomón los cantó. ¿Quién es más poderoso? ¿El que los redacta o el que los canta? El Zohar dice el que los canta. Y es gracias al rey David al Abba Salón que tenemos los Tehilim y siempre esos Tehilim los Salmos nos han favorecido tanto en momentos de angustia. Y los Tehilim nos da el Ruach Hakodesh es decir un aspecto de profecía. Así que he explicado el nivel del rey Salomón era superior al nivel del rey David porque el rey de Salomón sabía cantar los Salmos. y el rey Salomón también escribió el Shira Shirim el cántico de los cánticos y dice el Zohar Akadosh el Shira Shirim es la síntesis de todos los cánticos celestes. Encierra todos los misterios de la Torah encierra todos los misterios de la sabiduría y encierra todos los eventos del pasado y del futuro. Shira Shirim cántico de los cánticos lo leemos los viernes por la noche antes de empezar la Tefilá. Por eso en mi libro sobre la cabalada de la conexión con Dios hay un capítulo entero con el secreto de los Salmos sintetizado en 72 frases no 150 Salmos sino 72 frases donde están escondidos los nombres de Dios dentro de esos 72 frases y también hay un cuadro en donde te dice cada nombre de Dios para que sirve y como podemos como no podemos pronunciar los nombres de Dios como podemos cantar las alabanzas que están en los Salmos del Rey David y donde están escondidos esos 72 nombres en iniciales de palabras finales de palabras o medio de palabras y esos nombres de Dios los tenemos escritos en negrita y más grande que el resto de las letras para saber donde están escondidos los 72 nombres de Dios dentro de los Salmos y hay que saber trabajar los Salmos cada vez que uno necesita un aspecto de la vida o crear un evento favorable para su vida o para la vida de alguien querido vamos a acercarnos a un secreto de Dios de cómo hace las cosas el padre de Moshe Rabenu ¿cómo se llamaba? Ambram Ambram quiere decir Am pueblo Ram elevado pueblo elevado la madre de Moshe Rabenu ¿cómo se llamaba? Yojeve pero Moshe Rabenu no tenía que venir al mundo y si Moshe Rabenu no viene al mundo no hay Torah y si no hay Torah no hay pueblo de Israel ¿y por qué Moshe Rabenu no iba a venir al mundo? porque Ambram se separó de Yojevet porque hubo un decreto de matar a los primogénitos decreto por el faraón y de ahogarlos en el Nilo entonces Ambram se separó de Yojevet y entonces no había manera si el marido está separado de su mujer no hay manera de que puedan procrear y en realidad ¿de dónde viene Moshe Rabenu? de Ambram y de Yojevet y entonces ¿cómo es posible que Moshe Rabenu haya venido? Akadosh Barujú hizo un decreto llamó al ángel Gabriel y le dijo tu misión unir Ambram con Yojevet y eso es una decisión de Akadosh Barujú de que viniera Moshe Rabenu aún con el decreto de matar a los primogénitos así que que Ambram se uniera con Yojevet iba contra toda lógica contra toda decisión de los cinco sentidos porque los cinco sentidos que te dicen si me uno a mi mujer voy a tener un hijo me lo van a ahogar en el Nilo pues no no me uno a mi mujer y no traigo un hijo pues aún así encontraron la manera porque Akadosh Barujú hizo un decreto y a través de la hermana de Moshe Rabenu se le hizo un razonamiento a Ambram y Ambram se decidió acercarse de nuevo a su esposa y atraer a Moshe ¿cuál fue el razonamiento? el razonamiento le dijo tú eres peor que el faraón ¿por qué? le dijo Miriam inspirada por el ángel Gabriel le dijo porque el faraón solo quiere matar a los primogénitos tú no trayendo ningún hijo estás matando a los primogénitos y también a las hembras entonces estás haciendo un decreto de doble asesinato y así convenció Miriam a Ambram y a Yojevet de unirse ¿y quién le dio la idea? el ángel Gabriel ¿por orden de quién? de Hacados Barujo entonces viene Moshe Rabenu viene Moisés y Moshe Rabenu habla a Dios y Eloquín le responde por la voz ¿quién entiende esto? Moshe Rabenu habla a Dios Eloquín le responde por la voz y aquí estamos ante un gran problema de comprensión ¿quién es Eloquín? las fuerzas de la naturaleza exacto las fuerzas de la naturaleza ¿y quiénes son las fuerzas de la naturaleza? los astros ¿y qué hacen los astros? crean eventos eso se llama la voz los eventos creados por los ángeles por los astros ¿y quién habita? ¿quiénes son las almas de los astros? los ángeles así que lo Kim ¿qué es? es una reacción astral que viene de los ángeles almas de los planetas y de las estrellas entonces dice Moshe hablaba a Dios Eloquín respondía por la voz ¿qué quiere decir? que cuando Moshe hablaba a Dios ¿con qué le hablaba? con el nombre de Dios que Dios le dio ¿qué nombre le dio a Kadosh Baruchu a Moshe en la salza ardiente? le dio Yudke Vavke Yudke Vavke le dio el nombre Yudke Vavke y Eloquín le responde por la voz que quiere decir que la naturaleza hace los milagros afines a la petición de Moshe ¿no le dio el nombre Eji? le dio Eji y le dio Yudke Vavke y cuando le dio Yudke Vavke le dijo este nombre que te doy no lo tenía ni Abraham ni Ishaq y Yaacov porque Abraham y Ishaq y Yaacov conocían Shaddai pero no conocían Yudke Vavke yo te voy a enseñar Yudke Vavke entonces esa voz sobrenatural con la cual respondía Eloquín se llama Batkol o traducido Eko Celeste es decir que si tú sabes meditar Yudke Vavke y el nombre de Aim de 42 de 42 nombres que le dio a Karos Barujú a Moshe Rabenu porque es Ejié dos veces Ejié vale 21 dos veces son 42 o sea le dio el nombre de 42 y le dio el nombre de Yudke Vavke y cuando sabes usar el nombre de Yudke Vavke y el nombre de 42 todo eso está en mi libro el libro de la redención entonces hay un Eko que se llama Batkol que es una reacción del mundo de arriba bajo forma de influencia astral dirigida por los ángeles que habitan los astros que crean situaciones en el mundo y así se crea una influencia y se modifica un evento y entonces ahora vamos a ver qué quiere decir que Moshe hablaba a Dios Moshe Mem Shin He si lo lees al revés Te Da Hashem qué quiere decir que nosotros cuando meditamos Yudke Vavke y meditamos el nombre de 42 generamos un Batkol es decir un Eko un Eko celeste y activamos los ángeles que habitan los planetas que influencian los eventos en la tierra creamos milagros y ahora repito Moshe rezaba a Dios la naturaleza le respondía con milagros qué quiere decir Moshe hablaba a Dios Elohim respondía por la voz Batkol ¿alguien ha entendido este razonamiento o se les ha escapado? yo medito Yudke Vavkei medito el nombre de 42 y qué ocurre el cielo responde feedback hay un Eko que quiere decir que con la utilización de estos nombres se crean milagros esto es lo que quiere decir los baracados ahora sí lo que quiere decir que el universo está habitado por una conciencia divina sensible a la meditación de los nombres de Dios cuando hacemos una percusión sobre la conciencia divina con la meditación de Yudke Vavkei y del nombre de 42 hay un Eko de esa conciencia divina sobre la tierra que genera un evento deseado sí o sí el que no lo haya entendido lo vuelvo a explicar es muy sensible lo que estoy diciendo ¿qué es lo que nos dice el Zoraka 2? Moshe hablaba con Dios Elohim respondía por la voz todo esto para explicar que cuando meditas nombres de Dios hay un una respuesta de la conciencia divina en eventos felices en la tierra ¿qué quiere decir? que si la humanidad aprendiera a meditar los acontecimientos caóticos que ocurren en piloto automático se transformarían en eventos felices en la tierra se acabaría el caos o sea se generaría un bad call un Eko Celeste como no sabemos generar Eko Celeste el Eko en piloto automático siempre es Tikun un Karma duro y viene solo palo pero si nosotros en vez de dejar que ocurra de manera automática nosotros influenciamos el mundo astral el mundo astral responde con la conciencia divina que está concebida para responder a estas meditaciones en el Salmo 145 versículo 9 está escrito Akadosh Baruj Hu es bueno hacia todos nosotros pero como es bueno hacia todos nosotros siempre y cuando nosotros hagamos que sea bueno entonces hay que leer los Salmos porque dentro de los Salmos están los nombres de Dios que generan un bad call un Eko Celeste y en el Salmo 34 versículo 9 nos da otra pista dice prueba y verás como Akadosh Baruj Hu es bueno ¿qué quiere decir prueba? dice pues haz la prueba medita los nombres de Dios y verás lo bueno que te viene ese bad call como el Eko Celeste te genera un evento agradable cuando Moser Rabenu empezó a enseñar el exilio llegó a su fin ¿qué quiere decir? que el Jefe Celeste de Egipto cayó fue degradado y cayó de las alturas donde se encontraba antes y en ese momento es cuando Akadosh Baruj Hu responde a las oraciones del pueblo de Israel ¿qué quiere decir? que gracias a la sabiduría caen los Jefes Celestes de los pueblos paganos y una vez que ha caído el Jefe Celeste del pueblo pagano el pueblo pagano que quiere hacer daño a Israel ya no tiene fuerza porque ya no tiene Jefe Celeste al no tener fuerza ya no impide que nuestras oraciones lleguen y cuando llegan nuestras oraciones ocurre el bad call es decir el feedback el eco celeste vienen los acontecimientos felices lo que quiere decir que primero hay que degradar al Sar del pueblo que quiere oprimir al pueblo de Israel ¿cómo se le degrada? por la difusión de los secretos de la Torah ¿por qué? porque por la difusión de los secretos de la Torah y amados Zoar ¿qué es lo que ocurre? el pueblo empieza a conocer a su Dios y una vez que el pueblo conoce a su Dios viene el fin del exilio mientras el pueblo no conoce a su Dios y no lo ha estudiado en profundidad por la vida del Zoar que es el que te le hace sentir cómo es cuál es su compasión cuál es su misericordia cuál es su fuerza hasta que esto no ocurra no puede aplicarse el Salmo 34 versículo 9 prueba y mira cuán bueno es a cada uno y pone prueba tienes que probar testalo entonces no es cosa de leer los Salmos sin comprender que estás leyendo tienes que saber cuáles son los nombres de Dios que están escondidos dentro de esos Salmos yo he trabajado más de cinco años para descifrar los nombres de Dios escondidos en los Salmos y eso está en mi libro sobre la cabalada la conexión con Dios está en unas cuatro páginas cinco años de investigación aquí hay otro concepto importante que nos revela el Zoar Aka 2 dice cuando el rigor se encuentra con la sabiduría el rigor se transforma en misericordia a ver cómo se explica esto cuando el rigor se encuentra con la sabiduría ¿qué es la sabiduría? Jojma ¿qué es el rigor? Gevura ¿qué es Jojma? la meditación ya lo hemos visto ¿qué es Gevura? es Elohim un eco celeste pero en automático karma puro pero cuando el rigor se encuentra con la sabiduría es decir cuando yo medito impido que la ley del karma se cumpla porque he pagado mi karma con los nombres de Dios entonces desaparece mi karma y ya puede venir el bienestar a la tierra ¿qué quiere decir? que puedes pagar tu karma o con dolor y caos o con meditaciones sobre nombres de Dios es menos doloroso pagar el karma con meditaciones sobre los nombres de Dios y en ese momento el rigor se transforma en misericordia es decir lo malo que te tenía que ocurrir se transforma en algo bueno ese mecanismo se llama las dos lágrimas de Akadosh Baruj Hu y dice el Zohar Akadosh ¿de qué dos lágrimas hablamos? dice dos lágrimas que cayeron en el océano yo no entiendo dos lágrimas de Akadosh Baruj Hu es que Dios Akadosh Baruj Hu tiene lágrimas tiene ojos para tener lagrimal y esas lágrimas caen en el océano pero ¿qué me está diciendo el Zohar Akadosh? dice las dos lágrimas son Samael y Lilith la serpiente y su esposa cuando caen en el océano ¿qué es el océano? es Hojma es decir cuando se activan los dos demonios el demonio y la demonia que acabo de nombrar y que no hay que nombrar nunca jamás yo activo el océano es decir fundo esas lágrimas en el océano es decir inundo esos dos demonios en el océano que es el océano Hojma la meditación cuando yo activo la meditación esos dos demonios desaparecen lo que quiere decir que el estudio de la Kabbalah y las meditaciones transforman el mal en bien es decir atraen la clemencia al mundo y si queremos hacer de este mundo un mundo más agradable y mejor hay que estudiar la Kabbalah y las meditaciones kabbalísticas os voy a decir una cosa la gente que quiere dominar a otra gente los dictadores los prepotentes los megamillonarios que quieren dominar al mundo no pueden ser felices es imposible ¿por qué? porque ellos no han quitado el rigor del cielo sobre ellos y se creen que dominando a la gente van a tener misericordia en su vida no señor se han equivocado de herramienta para que entre misericordia en su vida tienen que apartar dos demonios que lo único que quieren es destruir a las personas humanas luego sería mejor que todos los dominantes de este mundo todos los dictadores de este mundo se dedicaran a estudiar la Kabbalah y las meditaciones kabbalísticas para que en vez de oprimir a las personas les entre a ellos felicidad se han equivocado de manera de ser feliz porque la felicidad viene del cosmos por el bad call por un eco celeste hay que saber activar el eco celeste la gente mala es mala porque tiene miedo algo les hace infelices se vuelven malos y creen que con esa maldad van a ser felices mentira con esa maldad ellos no han quitado el rigor cósmico contra ellos y a partir del momento que se comprenda esta lección ya no hay razón para oprimir nunca nada a nadie porque van a obtener un bad call que les va a hacer felices va a hacer feliz al oprimido y va a ser feliz al opresor porque ya no va a haber ni opresor ni oprimido y por eso dice los comentarios de la Torah que podrán convivir el león con el cordero porque ambos lo que están buscando es la felicidad que busca la persona busca la felicidad con la opresión no lo van a conseguir con los millones no lo van a conseguir con las dictaduras no lo van a conseguir con las corrupciones no lo van a conseguir no se consigue la felicidad así se consigue con el bad call es decir con un eco celeste y hasta que no aprendan la clemencia y la misericordia divina a través de la Kabbalah no van a tener felicidad es imposible la gente mala no es feliz y la gente oprimida tampoco así que tanto los opresores como los oprimidos que se olvidan uno de ser opresor y otro de ser oprimido y que se dediquen ambos a estudiar la Kabbalah y esto es un pedazo mensaje del Zohar que es mega maravilloso preguntas me voy a parar aquí porque no quiero dar más mensajes lo dejo con esta guinda encima del pastelito yo tengo una pregunta hombre bueno una pregunta porque Hashem elige a Ángel Gabriel para hacerle pasar un mensaje a Ambram y Jebet y no a Mijael por ejemplo Gabriel estás pensando en Geburah se te ha conectado quizás con el final justamente de tu show Geburah puede ser Geburah puede ser Rigor pero puede ser también Gipor Gebur ¿qué quiere decir? fuerte fuerte hace falta un argumento fuerte necesitaba la fuerza del Ángel Gabriel que era un Gebur era un hombre fuerte sus argumentos eran fuertes para convencer a Ambram y entonces siguiente pregunta ¿por qué pasa por Miriam? sí porque todos los milagros que se operan en este mundo pasan a través de un ser humano la prueba es que Akadosh Baruj Hu podía haber abierto el mar rojo él mismo y lo hizo a través de Moshe y de Aarón podía haber sacado al pueblo de Egipto él mismo y lo hizo a través de Moisés y de Aarón los milagros los hace a través del hombre ¿y por qué? ¿por qué está escrito que en el Codesh Akodashim le dice Akadosh Baruj Hu a Aarón hay una ley tienes que encender el fuego perpetuo tienes que encender el candelabro y al lado de eso está escrito y bajará un fuego y encenderá el candelabro a ver si baja un fuego que va a encender el candelabro ¿para qué necesidad tengo yo de encender el candelabro? dice para para camuflar el milagro divino porque Dios tiene tanta clase que hace las cosas sin que se note tiene clase es como cuando quieres dar caridad a una persona se la da sin que se dé cuenta no la ofendes Dios es una inteligencia que tiene mucha clase no ofende ¿más preguntas? ¿por qué los 72 sarín tienen que ser todos 70 sarín 70 pero tienen que ser todos malos tienen que ser un sarín que porque hay una pugna por el poder hay una pugna por el poder pero no pueden competir con Akadosh Baruj Hu entonces hay muchos muchos motines pero al final Akadosh Baruj Hu pone orden en su casa había dicho que había 70 sarín y ha dicho después a veces se se enfrentan dos y hacen más se dividen se dividen entonces ¿se queda en 70? ¿hay más? no al final se queda en 70 entonces desaparecen siempre hay 70 como las 70 personas de la familia Yacob que bajaron a Egipto porque contra los 70 sarín estaban los 70 familiares de Yacob ¿cuántos bajaron a Egipto? cuando ellos 70 personas de ahí nació el pueblo israel de esos 70 70 contra 70 más preguntas más preguntas el 70 es una simbología que quiere decir hay un secreto efectivamente y de la Ain ¿no? sí muy bien pues vamos a hacer la pausa ¿no? pues vamos a hacer un secreto ¿sabes? wow muy bien ¿sabes? Gracias por ver el video.